El maestro Polo Montañez, guajiro natural. De pura cepa, sí. Usted estuvo vinculado a la agricultura, estuvo vinculado al campo por mucho tiempo, ¿verdad, maestro? Hace seis años, o siete años exactamente que salí del campo, de los trabajos del campo. Estoy ahora haciendo música para Colombia, para Cuba, para todo el mundo. Es un auténtico campesino. Campesino de la mata. Muy bien. Pues aquí nosotros, en este auditorio, en el Polideportivo de Melgar, también tenemos muchísimos campesinos que han venido desde diferentes veredas y corregimientos de esta zona. Pues que sea un motivo para saludar a todos los campesinos de Colombia. Un abrazo para ellos. Y ya comienza a aparecer la noche. Y también las estrellas. Un montón de estrellas. Aquí en Melgar. Una canción de la autoría del maestro Polo Montañez. La gente aquí está pidiendo la patadita. Resulta que cuando una persona debuta en nuestro programa o presenta un nuevo trabajo musical, nosotros cariñosamente le damos la patadita de la buena suerte. Y ya escucha usted a todas estas chicas de Melgar, a esta gente querida, que me está diciendo que le demos la patadita de la buena suerte. ¿Qué opina, maestro? Pues ya va. Si hay que darla, pues venga. Claro que sí. Pues con el respeto que nos merece nuestro público televidente, los aquí presentes en el Polideportivo de Melgar, y naturalmente el maestro Polo Montañez, pues va por el éxito de este gran cantautor cubano. La patadita de la buena suerte para el maestro Polo Montañez. Muchísimos éxitos, maestro. Y un montón de estrellas. La patadita de la buena suerte 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 Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo La patadita de la buena suerte 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 Y ahora no puedo bailar La patadita de la buena suerte 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 La patadita de la buena suerte